Hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes yo soy Erika y hoy les traigo un vídeo nuevo hoy les quiero preparar un crembel de manzana es un postre dulce y muy sabroso es un postre especial para esos días frescos quédense hasta el final y vamos por el paso a paso bueno para este crembel de manzana necesito tres manzanas los voy a lavar bien y voy a sacar el centro y voy a pelar de esta forma una vez peladas todas lo voy a rebanar o cortar en rodajas en una horma voy a colocar un poco de manteca voy a cubrir todo el fondo para que mi postre no se pegue y voy a agregar cuatro cucharas de azúcar de qué país me están mirando saludos de acá de misiones argentina erika cocina y voy a ubicar todas las manzanas lo voy a cubrir uvas secas nueces y ahora lo voy a dejar y voy a seguir preparando mi azúcar para cubrir mi postre 50 gramos de manteca o margarina una taza de azúcar y voy a agregar harina y voy a ir formando mi azúcar le ayudo con mis manos para refinar hasta que la manteca se deshaga en ella una vez todo formado así debe quedar lo voy a ubicar a mis manzanas todo así de esta forma toda esta cantidad y voy a llevar al horno unos 30 a 35 minutos primero voy a calentar el horno de abajo y luego le doy calor arriba para que no se me queme el creme de azúcar miren cómo quedó mi postre voy a ver cómo me quedó lo voy a probar qué rico bueno mis queridos amigos esta era la receta de hoy si le gustó pueden suscribirse pueden compartir y pueden dejar sus comentarios y hasta la próxima receta chau chau